lo peor es que la tenemos afuera pero saliendo no ya salio el peinera solito salio volando gente pues a toda la gente que se esta reportando y que se reporto que nos vio mandarles un saludo y muchas gracias porque nos siguen y para pedirles que si por favor que compartan más que nada el contenido que hacemos el programa muchas veces agarramos cura y todo pero de eso se tratan hacer interacción con la gente sin filtro próximamente lo vamos a invitar a una charla ahí se llaman y ahí hablamos de todo pero ahí ya sin filtro sin censura y si le sabemos algo le preguntamos porque no saben al eso no de este a la gente pues que nos compartan si etiquetas a tu tía ya tu tía nos conoce y si etiquetas a su vecina su vecina nos conoce así se va pidiendo una cadena una cadenita una comunidad para que nos ayuden a crecer pues de favor se lo pide a los compas a los primos a los parientes a los vecinos que nos compartan muchas gracias por haber se metió a la transmisión soy su amigo Omar Castro y yo no ya saben Cañonazos Norteños de Castro Recordings estamos aquí en el estudio de Haz Tu Música para mandarles saludos al ingeniero César Pellín al Armando a Rosendo y aquí lo queremos ver de vuelta te gano este pues todo muchas gracias por haberse unido hoy a esta transmisión y pues lo dejamos con música aquí a nuestros compañeros de Grupo Renacer pues más que nada agradecerle a todos el apoyo ahí que nos han brindado a la gente que nos ha conocido por mucho poquito tiempo que tenemos en esto y más que nada pues a la familia amigos a los medios como ustedes danos la oportunidad y pues aquí andamos en Obrevano hay un grupo que pues grita ser fuchador y somos nosotros por renacer y tuvimos una oportunidad y quedan en el gusto de la gente pues aquí vamos a andar deseando gritos y más que nada mentiras dijo el otro es que tenemos un espacio más que nada robando más que nada robando sí, así es muchas gracias por el espacio y aquí vamos a andar al pendiente cualquier cosa ya sabe sale pues era más corazón malo o algo o no lo llaman pero no lo llaman Gracias.